¿Cómo están mis queridísimos seguidores? Soy el Dr. Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra. El día de hoy vamos a hacer otro tema de la leche, pero ahora es al revés. Doctor, ¿qué leche le doy a mi bebé después del año de edad? Y bien, la semana pasada hicimos un video de por qué no dar leche de vaca a los bebés menores de un año de edad. Aquí les voy a dejar el link por si lo quieren ver o volver a ver. Y este video vamos a hacer un video de la pregunta del millón, ¿qué leche le doy a mi hijo después del año de edad? A ver, es muy importante ofrecer nuevamente las recomendaciones. Recuerden que no hay como la lactancia materna y que un bebé debe ser alimentado de preferencia con pura lactancia materna, ¿ok? Pero llega un momento, llega un momento en la vida de toda mamá y de todo bebé, pues la mamá ya quiere dejarle dar pecho, quiere destetar o que el niño destetó solito. O a lo mejor la mamá no dio lactancia materna, eso es por su decisión, por lo que haya sido. Entonces llega el año de edad y te preguntan, oye doctor, ahora que cumplí un año de edad, ¿qué leche o qué fórmula me recomienda para darle a mi bebé? Y aquí de esta pregunta sale la pelea del video de hoy. ¿Leche de vaca entera o fórmulas de continuación? Vamos a hacer una discusión, vamos a hablar de las dos. Entendiendo que las fórmulas de continuación son las fórmulas que vienen en bote que se etiquetan con el número 3 y que van del año a los 3 años de edad. Acuérdense que hay fórmulas que van de 0 a 6 meses, luego de 6 a 12 meses y estas de las que vamos a dar hoy o de continuación les llaman del año a los 3 años de edad. Entonces primero vamos a hablar un poco acerca de las fórmulas de continuación y vamos a hacer algunos puntos. Número 1. En lo personal pienso que las fórmulas de continuación están muy metidas en la onda del rollo publicitario, es decir, estamos invadidos de publicidad de este tipo de fórmulas por todos lados, tele, radio, espectaculares. Entonces obviamente las mamás pues sí se dejan llevar por este tipo de fórmulas, ¿no? Entonces es muy importante que aclaremos ciertos puntos. Lo que usted diga, señor cartel. Punto número 2. Estas empresas ofrecen o dicen que sus fórmulas están enriquecidas con hierro, con minerales, con vitaminas, con proteínas, ácidos grasos, omega 3. O sea, ofrecen muchas, muchas cosas, ¿no? Al consumidor, en este caso a los niños. Fíjense, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ha dicho que todos estos elementos que contienen las fórmulas que les acabo de mencionar se pueden obtener de la dieta variada, de la dieta normal. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas cosas que están ahí metidas, tu hijo las puede agarrar de lo que come de una dieta variada. Huevo, pescado, frijoles, carne, pollo, verduras, espinaca. Todo ahí está, ya lo pueden agarrar. Es decir, para fines prácticos, los niños no necesitan consumir este tipo de leches porque todo ya está afuera. Y además los niños deben de incorporarse a la dieta familiar a partir del año de edad. O sea, ya en teoría deben de estar comiendo de todo. Ok, chequen el dato. Punto número 3. Las fórmulas de continuación tienen mucha azúcar añadida. Así de sencillo. Y es más, hagan la prueba. Vamos a hacer un reto. Si tú estás en tu casa viendo este video y tienes en tu casa una de esas latas de número 3 o fórmula de continuación, agarra una cucharita, métela, ahí dale una probadilla y vas a ver lo dulce que sabe esa leche. U otra cosa, hazte un vasito de leche, como la que le haces al niño. Pruébala y vas a ver cómo sí tiene un sabor dulce. Acuérdense que los sabores dulces generan más locura en los bebés y quieren más y más y más. ¿Qué genera esto? El azúcar añadido, uno, los problemas de obesidad que ya hablaremos después en muchas ocasiones. Dos, la glucosa en el cuerpo sube y eso genera que se pierda el apetito para comer las cosas que el niño debe de comer. Es decir, si tú le estás dando a tu hijo de esta fórmula cinco vasos al día, obviamente la glucosa siempre está arriba y el niño no va a tener interés por los alimentos que necesita comer, que son los que ya están en la dieta que ya le estás dando. Huevo, pescado, pollo, todo lo que ya hemos dicho en múltiples ocasiones. Entonces ahora vamos a hablar rápidamente de la leche de vaca entera. Leche de vaca entera. La leche de vaca entera es una situación o una... Es una polémica por todos lados. Y en cierto punto razonable, porque pues muchos discuten, dicen que las vacas están llenas de antibióticos, llenas de productos hormonales, que comen pasto con químicos. Que los procesos de lavado de la leche les echan sustancias químicas. Esto sí es polémico, pero todas las leches que tomas, todas tienen que llevar procesos de certificación. O sea, todas tienen que llevar un lavado, un proceso. Eso es normal, ¿ok? Por eso es importante, aquí hago un paréntesis, que busquen leches orgánicas. Al final vamos a hablar al respecto. Pero para dejar este puntito, la leche de vaca y sus derivados sí son un alimento que sirve para aportar muchas cosas a los niños, entre ellos el calcio. Ahora, existen algunas recomendaciones que tienen que ver con la leche de vaca. A ver, punto número uno. Se recomienda que se use leche de vaca entera ultrapasteurizada. A partir del año de edad, ultrapasteurizada. Búscala en el centro comercial, que sea ultrapasteurizada. Es importante que esto lo veas, ¿no? Luego vamos a hablar de ese tema, pero hay muchas leches que tienen procesos de certificación internacionales y que usan vacas orgánicas, o sea, las que no se les dan hormonas y este tipo de cosas. Si puedes buscar eso, pues eso sería lo ideal, ¿ok? Punto número dos. No debes de darle al niño, ya que estás con las leches ultrapasteurizadas, no debes de darle leche light, leche deslactosada, leche descremada, leche baja en grasa. A partir del segundo año de edad, en donde ya no es un lactante, ya es un preescolar, o sea, los dos primeros años de vida son lactantes, ya puedes tú ver con tu nutriólogo pediatra o con tu pediatra si se le puede ofrecer otro tipo de leche al niño, o incluso solo con los derivados de los lácteos el niño puede estar bien. Queso, yogur, todo ese tipo de cosas aportan, y muy probablemente después de los dos años, ni la leche funcione, a menos que sea leche materna, ¿ok? Punto número tres. Este tipo de leche se la debes de dar también con moderación. Se recomienda que se le dé a los niños aproximadamente 500 mililitros en un día, es decir, aproximadamente dos vasos. Y yo te recomiendo que le des un vaso en la mañana y un vaso en la noche para que el niño esté comiendo lo de la dieta familiar sin ningún problema. Es decir, su vasito de leche en la mañana, si él lo quiere, después su desayuno o su comida en la mañana, su comida, que así le llamamos en México, o el alimento de la tarde, y su cena o el alimento de la noche, y su lechita de la noche. O sea, se recomiendan 500 mililitros por día, tampoco exagerar, ¿ok? Y punto número cuatro. Es importante que sepas que las leches vegetales no aportan la misma cantidad de nutrientes que la leche de vaca. Eso sí es importante. La leche de coco, la leche de almendras, y este tipo de cosas no son recomendables en los niños del año a los dos años de edad. Es mejor, ya lo mencionamos antes, que lees la leche de vaca por esto. Insisto, a partir de los dos años puedes manejar otro tipo de leche, porque en teoría, si el niño ya no toma leche, los productos lácteos pueden sustituir lo que le está faltando en este caso, o lo que necesita el niño, ¿ok? Entonces, en conclusión, a partir del año de edad, no le des fórmulas de continuación a tu hijo, porque tienen mucha azúcar. Punto, perdón, pum. Dales leche de vaca entera, ¿ok? Después vamos a hablar de las leches que yo les recomiendo, porque son ultra pasteurizadas y que las vacas son de libre pastoreo, sí las hay, pero recuerden que todas pasan por un proceso de certificación y de limpieza y de lavado, ¿sale? Espero que les haya gustado mucho este video, cuídense mucho, les mando bendiciones, denle like, nos vemos pronto.